Cierro mis ojos, siento la brisa Colores vivos donde todo empieza Miro al cielo, caminos brillan Sueños despiertos, almas que se anilinan Ríe el arco iris, en mi mente flota Sueños que persigo, nada me derrota Paso sin prisa, ritmo suave Nubes abrazan, el tiempo se vale Cae la tarde, pensamientos vuelan Música en el aire, mi alma se consuela Ríe el arco iris, en mi mente flota Sueños que persigo, nada me derrota Música en el aire, mi alma se consuela 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 Música en el aire, mi alma se consuela